F**k you, I'm Spelly Damn Seguimos tranquilos sabiendo que el hombre puede cambiar su destino Solo eres libre si nada está escrito Tiempo efímero pero con un paso firme Que es lo bueno y que es lo malo y quien lo define Se venden al diablo y no son libres Ahora ven y dime Ven y dime que es ser libre Solo eres tú mismo el que te persigue Si decides volar algún día ya nunca te dices La suerte nos viene a llamarte a las puertas Sal y coge lo que es tuyo Le piden favor a un dios que si existe le suda la polla a todo el mundo Ódiame, ven y ódiame Que te diferencia a ti del resto si me hacéis crecer Yo sigo chill, brother, stay with my homies Lo vivo real no quedan más cojones Humo de marihuana, droga, noches largas Si le pego fuerte al chocho se hace agua Mirando con perspectiva, veo mi cuerpo desde arriba Diferencio las mentiras, cojo otro punto de vista Otro punto de vista Mirando con perspectiva, veo mi cuerpo desde arriba Diferencio las mentiras, cojo otro punto de vista Si le pego fuerte al chocho se hace agua Si le pego fuerte al chocho se hace agua I am one of seven brothers